El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este jueves, el monzón mexicano originará chubascos y lluvias puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias aisladas en Baja California Sur y Sonora. En tanto que la onda tropical número 24 se ubicará al suroeste de las costas de Jalisco, propiciando chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en el occidente mexicano, con lluvias puntuales muy fuertes en Colima. Dicha onda tropical continuará desplazándose hacia el oeste, dejando de afectar al país al final del día. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el noreste, centro, oriente y sureste de la República Mexicana, el ingreso de humedad de ambos litorales e inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, producirán chubascos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán, con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla y Tabasco, así como intensas en Veracruz y Chiapas. Al mismo tiempo que una zona de inestabilidad con probabilidad de desarrollo ciclónico, se localizará al sur de las costas de Guerrero y generará lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Guerrero y Oaxaca. Finalmente, prevalecerá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre el noroeste del territorio nacional, con temperaturas máximas superiores a los 40 grados Celsius en Baja California, Sonora y Sinaloa. ¡Gracias!